No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 All right, so, uh, how about another surprise? What song is it? I ain't telling you, man. I ain't telling you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Well, let's see what you fucking got, my friends. Prove yourselves here. Oh, yeah! 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 Hope you can do better than that, man. Oh, yeah! 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 Master! Master! Of! Puppets! Yeah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh You guys did great, man. We're going to give you a hand for that. Here, this is for you. Do you guys want some fast stuff? ¿Can he handle it? ¿Are you going to promise me some action out there? Alright man, have fun Let me carry it Let me carry it Let me carry Let me carry ¡Gracias! 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 You guys need some more, huh? Yeah! Are you fucking sure? Yeah! You don't sound too sure! Good man. Because uh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 We got to play one more! Is that alright? Do want more? Some fuckin' one! Underd to make Hopefully ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!